¡Hola! Soy Azucena Castillo de Experiencia Gourmet y hoy vamos a aprender a hacer muy sencillamente unas costillas barbecue. Vamos a empezar con la salsa que va a ser de una forma muy muy sencilla. Vamos a utilizar para ello catsup, un poquito de sal, azúcar mascabado, un toque de miel, salsa inglesa y jugo sazonador. Bien, para elaborarla la verdad es que está muy sencillo. Vamos a tomar el total de la catsup y lo vamos a verter en un coludo, en una cacerola, en una budinera, en donde podamos llevarlo a cocción. Catsup, la que a ustedes les guste, yo les recomiendo una que no sea demasiado ácida. De por sí la catsup tiene mucho azúcar, pero una que no sea tan ácida para tener un mejor sabor. Voy a poner también el azúcar y un poquito de hojitas de laurel, para darle sabor. Voy a poner el jugo sazonador, la salsa inglesa. Estos son pequeños toquecitos, no es tampoco una gran cantidad. Vamos a revolver. Vamos a agregar un toque de miel. Si no les gusta la miel de abeja por alguna razón, puede ser miel de maíz o incluso también quedan muy bien con miel de agave. No hay ningún problema si no le ponen la miel de abeja. Vamos a poner también un poco de sal, un toquecito nada más. Y lo vamos a llevar a ebullición para que se concentren los sabores. Vamos a llevar a ebullición y vamos a ir moviendo un poco. Si ustedes quieren adicionar este otro tipo de sabores, pueden agregar también mostaza. Yo les recomendaría mostaza antigua, un cuarto de cucharadita, para darle un sabor un poco más fuerte. Lo mismo, hay gente que les encanta que se sienta muy fresca la salsa al momento de comerla. Pueden agregarle también vinagre. En lo personal, me gusta sin el vinagre, porque no es agresiva con el estómago. Bien, pues ya ha salido nuestra barbecue. Ya está bien integrados los ingredientes. Y lo vamos a poner sobre nuestras costillas. Bueno, no sobre las nuestras, ¿verdad? Sobre las de la carnita. Ok, ya tenemos aquí costillas. Ustedes pueden pedir en trozos más pequeños, o incluso pueden pedir costilla cargada, que trae muchísimo más carne. Y las vamos a colocar aquí. Ok, muy importante. Salpimentar antes de poner la barbecue. Incluso pueden adicionar otros sabores a la salsa barbecue. A lo mejor un poquito de fresa molida, mango, mango y chile habanero. Le va bastante bien también. Ok, ya tiene sal. Voy a moler un poco de pimienta. Incluso hay quienes todavía les untan un poco de mantequilla para tener otro más saborcito ahí durante el horneado. Bueno, ya ustedes deciden si lo quieren así o no. Vamos a poner la salsa. Vean, queda súper lisita, queda súper bonita. En cuanto a sabor, está bastante buena. Les decía que a mí ya con vinagre me causa un poco de problema estomacal. Me cae pesada. Yo creo que ya también es la edad. Pero hay mucha gente que me dice, oye, tu barbecue no me causó ningún tipo de problema. Creo que a muchas personas les pasa exactamente lo mismo que a mí. Las hojitas de laurel las pueden retirar o las pueden dejar ahí en el horneado y después retirarla cuando salga. Ahorita vamos a meterlas al refrigerador reposando con esta barbecue una media hora. Y después van a ir al horno a 170 grados por aproximadamente 45 minutos. Vamos a abrirlas, vamos a voltearlas y después otros 25 minutos para que terminen su cocción. Bueno, pues ya sacamos nuestras costillitas. Vamos a ver qué tal están. Vean cómo quedan. Ahorita les vamos a dar otra chuleadita. Puede ser que también, por ejemplo, aquí le pongan un poco de miel para que queden brillositas. O de la misma salsa que está abajo, volverles a dar una pasadita. Y pues ya están terminadas nuestras costillitas con unas papitas para ver la televisión, una reunión entre amigos o a lo mejor unas series o quizá solamente platicar. Quedaron, la verdad, muy ricas. Lo que les decía, lo bueno de esta barbecue es que no es agresiva. La puedes comer y no te causas así como ese ardorcito en la garganta cuando la estás probando. La carne queda súper suavecita. Vean esto nada más. Y yo aquí, muy fresa, lo estoy haciendo con un tenedor y un cuchillo, ¿verdad? Pero lo ideal es agarrarla con la mano y la cosita. Están muy ricas. Están muy buenas. La verdad es que sí se las recomiendo hacer. Yo les pasé la receta, así que no hay falla. Por favor, si les gustó, denle me gusta, comenten, compartan y díganos su opinión. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Si algo cambiaron, qué tal les quedaron, no les quedaron. Y pues es un placer cocinar con ustedes. Hasta luego. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.